Amantes del baloncesto, NBA 2K24 salió a la venta el pasado 8 de septiembre para PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Y de hecho, puedes comprarlo utilizando el enlace que encontrarás en la descripción del vídeo para que puedas disfrutar una vez más del mejor simulador de básquet del mundo. En este vídeo os vamos a contar de forma resumida algunas de las principales novedades del juego, no sin antes agradecer a 2K Games el haber contado con nosotros para darnos un código de este título y para poder mostrároslo a todos vosotros. A nivel jugable, lo más interesante que vamos a encontrar en NBA 2K24 es ProPlay, una tecnología avanzada que ha permitido que 2K Games capture el movimiento de grandes estrellas como Duran, Curry, LeBron o Jokic en situaciones de juego real. Esto, junto a las nuevas animaciones, hace que se noten movimientos mucho más suaves durante los partidos en todo tipo de situaciones, tanto en las ejecuciones de los tiros como en los tapones, bloqueos o penetraciones a canasta, siendo muchísimo más satisfactorio y espectacular disfrutar así de un juego de baloncesto como es NBA 2K24. La tecnología ProPlay está disponible de forma exclusiva para las versiones del juego en la nueva generación de consolas, es decir, en PlayStation 5 y Xbox Series X y S, que son las únicas que cuentan con este sistema que no llega ni al resto de consolas ni a PC. Ahora que ya sabéis que NBA 2K24 a nivel de jugabilidad es muy interesante, mucho más fluido que otros años y que da mucho gustito jugar al baloncesto virtual con esta nueva entrega, vamos ahora a repasar los diferentes modos de juego comenzando por MiNBA, que es ese modo que nos permite controlar una franquicia al completo, ya sean los Lakers, los Heat, los Wizards, los Pinstons o la que quieras, vamos. Este año en MiNBA lo más significativo puede que sea la llegada de la era LeBron. Como sabéis, estas eras nos permiten jugar épocas pasadas y controlar la historia de la NBA. En este caso, la era comienza en el año 2010 con el propio LeBron James formando un trío mortal con Wade y Boss e irá avanzando a lo largo de los años para ver cómo evoluciona la historia o si la hacemos cambiar. Por otro lado, también tendremos experiencia MiNBA Little, que está recomendada para nuevos jugadores de este modo, ya que es bastante más accesible y es muy interesante para jugar una primera partida si no habéis jugado antes a MiNBA. Por otro lado, el baloncesto femenino también será protagonista con la W, el modo de juego centrado en este baloncesto, que como una de las novedades de esta edición nos presenta que las jugadoras pueden elegir su camino al estrellato entrando en la liga como una sensación del baloncesto universitario o como una jugadora con experiencia en alguna liga de importancia a nivel internacional. Otro punto interesante es una modalidad totalmente nueva dentro de la W, llamada Empursuit of Greatness, que permite enfrentarnos a algunas de las estrellas más talentosas de la competición. También se han reajustado las descompensas y en definitiva se ha mejorado la W porque para 2K Games es muy importante hacer crecer el baloncesto femenino y que tenga cada vez más presencia en sus juegos 2K. Por supuesto, otro de los pilares de NBA 2K24 será MyTeen, ese modo en el que podemos crear un equipo de escándalo utilizando grandes figuras de la actualidad, leyendas del pasado y que es una de las experiencias favoritas de la comunidad. Es uno de los modos de juego más completos y este año llega con unos cuantos cambios. El primero de ellos es que el crossplay llega por fin a MyTeen permitiendo que los jugadores de PS5 y X2 Series X y S puedan competir entre sí. Otra de las novedades más significativas es Topesalarial, un nuevo modo multijugador que estáis viendo ahora en pantalla y que tendrá tres rondas de dos semanas durante cada temporada. En cada ronda tendremos una tabla clasificatoria y deberemos de formar plantillas con un tope salarial para decidir nuestras alineaciones en la cancha y jugar partidos con esas plantillas con un tope fijado. A medida que vayamos ganando partidas obtendremos distintas recompensas. Es un modo de juego muy pero que muy divertido que le da un giro además también a los partidos y que creo que os va a gustar. Otro punto clave es la casa de subastas que será sustituida por un nuevo mercado de jugadores para ofrecer unas condiciones más igualadas para todo tipo de jugadores en MyTeen. Por otro lado el mercado de sobres también se ha ajustado para ofrecer unas probabilidades de tener buenos jugadores que sean más justas. Para finalizar, otros cambios de interés los vamos a encontrar con mejoras en la tasa de ganancia de MTP y en las cartas de entrenador que ahora pueden tener un potenciador único que afecta a nuestro equipo en determinadas situaciones de juego. Por supuesto tampoco nos vamos a olvidar de Mi Carrera, ese modo que hace que podamos convertirnos en una estrella de la NBA única y que es uno de los modos, una de las experiencias a las que más jugamos aquí en Bandal. Mi Carrera este año nos dejará vivir una nueva historia en la que comenzaremos la aventura en la NBA como el jugador más esperado por la afición de los últimos 20 años, teniendo que perseguir logros como ser elegido el rookie del año o ascender de categoría como jugador para convertirnos sin duda en el mejor de la historia. A nivel jugable, una de las mejoras más significativas llegará con una nueva función de partidos clave que nos permite disputar los partidos más importantes de la temporada en función de los emparejamientos, los equipos rivales o nuestros propios logros e hitos. Además, junto a Mi Carrera tenemos la ciudad, ese gran escenario en el que tendrá lugar toda la historia en las versiones de PlayStation 5 y XO Series X y S. En esta ocasión veremos una nueva urbe inspirada en Miami con playas, sol o un ambiente nocturno electricizante que es muy pero que muy chula a nivel visual tal y como estáis viendo ahora en este vídeo. Aquí encontraremos en esta ocasión dos facciones, Rise y Elite, además de tener una misión secundaria de Street Ball o el modo online Starting Five de uno contra uno. Ahora que os hemos hablado de Mi Team y de Mi Carrera, también queremos contaros que este año NBA 2K24 contará con un sistema de progresión unificado que combina ambos modos, es decir, que todo lo que hagamos en cualquiera de los dos modos servirá para avanzar durante la temporada de ambos. Además, ahora habrá tres niveles de recompensas, gratuita, pro y salón de la fama. En cada temporada se podrá, como siempre, llegar al nivel 40 y como es de esperar, se consiguen más recompensas extras con los mayores niveles de tu pase de temporada que incluyen un montón de premios chulos como nuevas skins, cartas de jugadores y mucho más. El pase gratuito ya es perfectamente válido para jugar y disfrutar muchísimo tanto de mi carrera como de Mi Team, pero además con el pase pro se pueden conseguir 40 recompensas adicionales de nivel, además de VC y MTP a lo largo de la temporada. Mientras que con el pase de salón de la fama incluye todo lo anterior, además de una recompensa de pase de temporada adicional, hasta un total de 5 recompensas adicionales. Con este pase también tenemos un 15% de experiencia extra para toda la temporada, 10 saltos de nivel inmediatos y otras ventajas. Sin embargo, de los modos de juego lo más interesante lo encontramos en Mamba Moments, un modo que permite recrear algunos de los momentos más importantes de la carrera de Kobe Bryant, que ya sabéis que es una leyenda, un mito de la NBA que en 20 años de trayectoria dejó momentos únicos. Además, al completar los desafíos este modo de juego, se obtienen recompensas muy interesantes para mi carrera de Mi Team, por lo que en Vandal os aconsejamos que sea el primer modo al que juguéis para disfrutar tanto de las recompensas que trae Mamba Moments, como para repasar la icónica leyenda de Kobe Bryant, al que desde luego echamos muchísimo de menos. Como veis, amigos de Vandal, NBA 2K24 es un juego que llega con muchísimas novedades que habéis podido repasar en este vídeo. La jugabilidad es más satisfactoria que nunca gracias a ProPlay, esa innovadora tecnología que traduce directamente las imágenes reales de la NBA en gameplay, ofreciendo animaciones y movimientos a través de la acción de la NBA que son muy, pero que muy satisfactorios. Además, también hay novedades en muchísimos modos de juego, ya lo habéis visto todo lo que hay nuevo en la W, en mi NBA, en mi carrera, en My Team, del que os recomendamos el modo juego tope salarial, así como podremos repasar la carrera de Kobe Bryant con Mamba Moments. Recordad que podéis comprar NBA 2K24 desde el enlace que se encuentra tanto en la descripción del vídeo como en el primer comentario fijado, y también aquí en Vandal os queremos preguntar ¿cuál es vuestro momento preferido de la carrera de Kobe Bryant? Y si estáis jugando a NBA 2K24, queremos que nos contéis lo que os está apareciendo en los comentarios. ¡Gracias!